Los senadores estadounidenses Bob Méndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y Marco Rubio, miembro del más alto rango del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Crimen Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Globales de la Mujer, emitieron un comunicado luego de que el gobierno de Nicaragua impusiera nuevas reformas electorales en el país. Los senadores de las recientes reformas por parte del gobierno son otra maniobra manipuladora que pone en riesgo la posibilidad de elecciones democráticas en Nicaragua. Pidieron la mejoría de las condiciones para garantizar un proceso electoral libre, justo y transparente con observadores internacionales, ya que consideran que es la única forma de garantizar la voluntad del pueblo nicaragüense. Además, instaron al gobierno a liberar a todos los presos políticos, a defender la libertad de expresión, salvaguardar a los miembros de la prensa independiente y respetar el trabajo que lideran las organizaciones defensoras de derechos humanos. Además, afirmaron que como coautores del proyecto de ley bipartidista Renacer, seguirán comprometidos en trabajar con los comicios democráticos en el país, además de trabajar para responsabilizar a los líderes corruptos del gobierno y aquellos individuos que han violado los derechos del pueblo nicaragüense. En las últimas semanas, la comunidad internacional ha tenido bajo la lupa a Nicaragua por la aprobación de la reforma a la ley electoral. Recientemente, la Unión Europea también se habría pronunciado, donde días anteriores había afirmado que desafortunadamente la reforma de la ley electoral aprobada por la Asamblea y el nombramiento de los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral no cumplían con las recomendaciones de la misión de observación electoral de la Unión Europea y las recientes resoluciones de la Organización de los Estados Americanos y el Consejo de Derechos Humanos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.